Entonces, mecanismos alternativos de solución de conflicto y competencias ciudadanas. Y estamos consultando qué es un conflicto. Entonces, todos llegamos a la conclusión que conflicto es una serie de inconvenientes, de desacuerdos, de problemas que se generan entre dos personas por cualquier hecho. Dice, ¿qué es un conflicto? Conflicto es un choque entre diferentes necesidades o ideas. Es un choque, es cuando usted no está en acuerdo, cuando a usted no le parece. ¿Me hago entender? Eso es un conflicto. Cuando, por ejemplo, resulta que Jason se enoja con Daniela Vargas porque Daniela no le quiso prestar el borrador. ¿Cierto? Entonces pasa. Y Jason se pone bravísimo y le alega a Daniela que ¿por qué no le presta el borrador? ¿Cierto? Y Daniela le dice que no, que porque el borrador es de ella y punto. No se lo va a prestar. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de situaciones nos pueden generar un conflicto. ¿Por qué? Porque Daniela está en desacuerdo y Jason está en desacuerdo. ¿Listo? Entonces, cuando dos partes no están en acuerdo, se genera un conflicto. A ese conflicto se le llama un choque entre diferentes necesidades o ideas. En este caso hablamos de una necesidad. Pues la necesidad que Jason necesita el borrador de Daniela. ¿Cierto? Pero Daniela no se lo quiere prestar. Punto. ¿Cierto? Entonces eso genera un conflicto. Si fuera una idea, si estuviéramos hablando de ideas, por ejemplo, Kevin Rincón dice que a él le gustaría salir al parque todos los días ahorita en cuarentena. ¿Cierto? Pero Julián Rubio le dice que no puede salir. ¿Cierto? Porque estamos en cuarentena y nos podemos enfermar. ¿Cierto? Entonces, Kevin dice que sí, que él puede salir, que él se puede poner sus tapabocas y guantes y que él puede ir al parque. ¿Sí? Entonces, esa idea, ¿cierto? De Kevin querer ir al parque a jugar y esa otra idea de Julián de decir que no, él no va a ir al parque porque él no se va a enfermar. Esos desacuerdos, a ese desacuerdo se le llama conflicto. ¿Por qué? Porque los dos no están de acuerdo en una idea. Eso es conflicto. ¿Listo? Entonces, en su cuaderno van a tratar de hacer una imagen. ¿Sí? Por ejemplo, miren esta imagen de conflicto. ¿Cierto? Y escriben en una nubecita qué es conflicto y lo que significa conflicto entre diferentes necesidades o ideas. ¿Listo? Entonces, chicos, conflicto es un choque entre diferentes necesidades o ideas. Dentro del conflicto existen unos mecanismos que nos ayudan a solucionar ese tipo de conflicto. ¿Listo? Vamos a ver qué características debe tener un conflicto para que se llame así o para que lo sea. Entonces, las causas o las características del conflicto son, una, son los distintos puntos de vista. Otra, la fidelidad del grupo o al líder del grupo. Otra, la rivalidad o lucha por la permanencia entre los líderes. Y, por último, la competencia por los recursos. Herramientas. Frente al conflicto. Frente al conflicto debemos de tener tres herramientas para que se solucionen esos conflictos. ¿Cuáles herramientas son? La comunicación asertiva, la escucha activa y la empatía. Entonces, la comunicación asertiva hace referencia a la forma en cómo usted se dirige al otro. La forma en cómo se le habla al otro. La forma en cómo se hace ver el inconveniente. ¿Cierto? Es muy diferente cuando usted le dice, por ejemplo, lo que decíamos de Jason con Daniela. Si Jason se le va a ir a las patadas a Daniela a decirle que le preste el borrador, Daniela no se lo va a prestar. ¿Cierto? Pero si Jason le pide el favor a Daniela que sí le preste el borrador porque fue que el de él se le perdió o se le pasó o se lo robaron. Bueno, en fin, se le quedó en la casa, es diferente. A eso se le llama comunicación asertiva. ¿Cierto? La escucha activa va de parte del otro. En este caso, en el ejemplo, la escucha activa va de Daniela. ¿Cierto? Si Daniela ve que Jason le está pidiendo el favor de la mejor manera, Daniela le va a prestar su borrador. ¿Cierto? Daniela va a hacer el favor de prestarle el borrador porque Jason está siendo amable, está siendo cortero. Y esas dos acciones generan una empatía que va a dar por fin a ese conflicto. ¿Cierto? Eso cuando es un conflicto de intereses. ¿Listo? Esas son las tres herramientas del conflicto. Hablar o comunicarse asertivamente. Escuchar de manera activa en la mejor forma. Y ese hablar y esa escucha generan una empatía entre las dos personas a las cuales se les está presentando un conflicto. ¿Listo, chicos? Entonces, escribimos como título algunos mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Dentro de esos mecanismos vamos a ver seis. Seis que ustedes los ponen en práctica. Siempre los han puesto en práctica y los conocen. Vamos con el primero. El primer mecanismo para la solución de conflictos es el diálogo. El diálogo. El diálogo. El diálogo. El diálogo. Sí, señora. Léame lo que dice el diálogo. El diálogo. El diálogo es la mejor herramienta para resolver los problemas que implican a personas y, por ende, a sentimientos. Sin hablamos de conflictos familiares, uno de los más habituales y duros son los divorcios. Normalmente, ante una situación así, es recomendable la figura del mediador. El diálogo es el diálogo. El diálogo es la mejor herramienta para resolver los problemas que implican a personas y, por ende, a sentimientos. Si hablamos de conflictos familiares, uno de los más habituales y duros son los divorcios. Entonces, normalmente, ante una situación así, es recomendable la figura de un mediador. Pregunto, ¿qué es un mediador? ¿A qué se le conoce como mediador? O en un conflicto, ¿quién es el mediador? Estefanía, ¿quién es el mediador? El que interviene. ¿Cómo? El que interviene en el conflicto para arreglar la situación. Es el que interviene en el conflicto para arreglar la situación, pero que tiene una condición supremamente importante. ¿Cuál es esa condición? Que él no toma partido de ninguna de las dos partes. Por eso es el mediador. Porque sabe escuchar tanto a un lado como al otro. ¿Cierto? Ese es el mediador. Yo sé. Sarita, Léame la caricatura. ¿Qué dice? Dice, podría ser que solo fuera un gran malentendido. ¿Hablamos, por favor? ¿Sí pasa? ¿Será que sí pasa? Sí pasa. Y en la edad de ustedes sí que pasa mucho. ¿Podría ser que solo fuera un gran malentendido? ¿Hablamos, por favor? Sí, señores. Y eso pasa muchísimo entre ustedes. Entre la edad que ustedes tienen. Ustedes se enojan con su mejor compañero por bobadas. Y les cuesta mucho hablar. Y les cuesta mucho ofrecer disculpas. Y eso pasa. ¿Listo? Vámonos para la siguiente. Acuérdense, hijos, que están tomando nota. ¿Cierto? No es escribir al pie de la letra la diapositiva. Están tomando nota de lo que es el diálogo. ¿Cierto? Entonces, el diálogo es la primera herramienta para resolver los problemas entre dos personas. ¿Listo? El diálogo. Vamos con la segunda herramienta. La segunda herramienta se llama la mediación. Juan Pablo Torres. Lea, papi. ¿Qué dice la mediación? Es un proceso en el que las dos partes principales y o sus representantes con la asistencia de un tercero imparcial, el mediador, consisten por sí mismas a través de la discusión y la negociación de adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios. Es un proceso en el que las dos partes principales y o sus representantes con la asistencia de un tercero imparcial. O sea, el mediador consigue por sí mismas a través de la discusión y la negociación adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios. Pregunto. ¿Quién ejerce la mediación? ¿Cuál personaje es el que ejerce la mediación? Joseph. En un conflicto, ¿quién ejerce la mediación? Joseph. ¿Quién, papi? ¿Quién ejerce la mediación? ¿Quién? Mire, chicos, ojo con eso. Vuelvo y les digo, yo les estoy preguntando algo concreto que está acá. Apenas nos está diciendo. Ahí dice, ya lo leyeron. Mírelo, papi. Mire, Joseph, mire. Acá. ¿Quién hace, quién ejerce la mediación? El mediador, Joseph. Mi amor, yo no les estoy preguntando nada que no esté en el texto. Le dijeron que en el texto está así. ¿Todo está en el texto? Mire, la mediación es un proceso en el que las dos partes, ¿cuáles son las dos partes? Las que están en desacuerdo. ¿Quién entra a ejercer la mediación? El mediador. Por eso, en la anterior les pregunté, ¿quién era el mediador? Natalie. Señora, profe. Entonces, ¿cuál es la función del mediador? El que, digamos, el que ayuda para solucionar el problema, pero no se pone parte de ninguna de las dos, ¿sí? Correcto. Sí, señorita. Ese es el mediador. Y el mediador es el que ejerce la mediación, ¿cierto? Él escucha las dos partes. Y como él no toma partido de ninguno de los dos, es capaz de llevar a los dos personajes a un acuerdo. A un acuerdo satisfactorio para cada una de esas partes. ¿Listo? Dice acá, esto sucede mucho en su casa. Resulta de que papá dice, hoy no va a haber más celular para Sara Ospina. ¿Cierto? Y la Sarita se le para en la raya y le dice que, ¿cómo que no? ¿Que por qué? Pregunto, ¿quién haría de mediador en esta situación? ¿Quién sería el mediador en esta situación? Sarita, ¿quién sería el mediador? Ah. ¿Hm? ¿Cuál es el que me está diciendo las cosas? No, señorita. Su Marcelo está prestando atención. Ah, el mediador. No sé, no recuerdo el problema. Sí, señorita. Estefanía, ¿quién sería el mediador? ¿Qué mediador sería la mamá? Por ejemplo, podría ser la mamá, ¿cierto? La mamá escucha al papá y escucha al niño, ¿cierto? Y por lo general la mamá es quien termina, ¿cierto? Siendo la mediadora, le puede decir al papá, sí, usted tiene toda la razón. Sarita se ha portado mal y no ha prestado atención a la clase. Entonces, Sarita no tiene el celular durante todo el día. ¿Listo? Porque ella ve, en este caso ella que está siendo de mediadora, ella se da cuenta de dónde está el conflicto y quién tiene la razón. ¿Cierto? Eso es lo que hace el mediador. ¿Estamos claros? Vamos a la última. La conciliación. Conciliar. Daniela. Mami, léame la diapositiva. ¿Qué dice? La conciliación. Como el proceso mediante, un tercero, experto y neutral, existe a dos o más personas a buscar soluciones negociadas a sus conflictos. El ámbito judicial, la conciliación, es el arreglo o acuerdo al que llegan las actes por causa de las actes, por causa de la procura de un juez. De un juez. Entonces, como nos leyó Daniela, dice, la conciliación, como el proceso mediante el cual un tercero, experto y neutral, neutral, asiste a dos o más personas a buscar soluciones negociadas a un conflicto. En el ámbito judicial, ojo, esta conciliación se da mucho, se da muchísimo en el ámbito judicial. En el ámbito judicial, la conciliación es el arreglo o el acuerdo al que llegan las partes por causa de la procura y mediación de un juez. Ojo, me explico. Vámonos a la parte pequeñita para luego irnos, vámonos de lo micro a lo macro. Vámonos al salón de clase. Resulta que en el salón de 6-2, ¿cierto? En el salón de 6-2, Kevin Rincón se enoja con Julián Rubio. ¿Sí? ¿Por qué Kevin Rincón se enoja con Julián Rubio? Porque resulta que Julián Rubio en el piso se encontró un borrador que no estaba marcado y Julián Rubio se quedó con el borrador. Pero resulta que el borrador era de Kevin, ¿cierto? Y resulta que a Kevin se enoja pero muchísimo, ¿cierto? Y a Kevin se le hace fácil meterle un empujón a Julián, ¿cierto? Entonces resulta que Julián no se queda quieto y se devuelve y le mete un empujón a Kevin y se arma la pelotera en el salón de 6-2, ¿cierto? Y llega el profesor José y le dice, bueno, ¿y esto qué pasó aquí? Se sale Kevin y se sale Julián y no, vamos para coordinación, ¿cierto? Nos fuimos para la coordinación. En la coordinación estaba el coordinador y el coordinador lo que hace es le dice, muy bien, chiquitos, siguen y se sientan. Vamos hasta ahí. La conciliación dice que es el proceso mediante el cual un tercero, experto y neutral, asiste a dos personas o más en la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto. Ojo, pregunto, ¿quién es el tercero? Perrucho, ¿quién es el tercero? El coordinador. ¿Quién? El coordinador. El coordinador, ¿cierto? El coordinador en el colegio, en un conflicto, en una conciliación va a ser las veces de juez, ¿cierto? ¿Qué va a ser el coordinador? ¡Fácil! Bueno, Kevin, cuénteme qué fue lo que pasó. Y Kevin le cuenta, no profesor, es que a mí se me cayó el borrador, yo no lo tenía marcado y Julián lo cogió. Ah, bueno, ¿y Julián qué va a decir? Sí, Cordillo lo cogí, pero es que no estaba marcado y resulta que Kevin me empujó y me pegó. Y pues yo no me voy a quedar quieto y yo también lo empujé y le pegué y se almorza al parracho, ¿cierto? ¿Pasa? Sí pasa. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el coordinador? El coordinador hace las veces de juez en el colegio, de conciliador. Entonces, de acuerdo a la falta que ustedes hayan cometido, porque son agresiones físicas, ¿cierto? El señor juez, o sea, el coordinador, va a decir, se van de sanción o en el manual de convivencia dice que es una falta tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces, si se escribe en el manual de convivencia y se hace todo el protocolo. Si me hago entender, a eso hace la referencia la palabra o el mecanismo de conciliación. En el mecanismo de conciliación siempre va a haber una tercera parte. Y esa tercera parte es la que toma la decisión de o sanciona o sanciona, ¿cierto? O le da vía libre, como hacían los romanos en la antigüedad. Y el rey romano o el dedo arriba o el dedo abajo. ¿Listo? Si nos vamos a un arreglo jurídico, ¿cierto? A la rama judicial. Por ejemplo, el ejemplo que nos daban en el diálogo, el ejemplo de los divorcios, ¿cierto? Resulta que los papás de Sarita se van a divorciar, ¿cierto? Es un ejemplo. Se separaron los papás de Sarita. Pero resulta de que la mamá de Sarita se quedó con Sarita y el papá de Sarita dice, bueno, listo, usted se queda con Sarita el fin de semana y yo voy y recojo a Sarita el sábado en la mañana y se la entrego el domingo en la tarde. Y la mamá dice que no, yo no se la voy a dejar ver, ¿sí? Y ahí viene el gran conflicto. ¿Quién toma la decisión de cómo se arregla eso? Un juez. Y por lo general son los jueces de menores, porque le están vulnerando un derecho a un menor. ¿Listo? Entonces el juez dice, el juez escucha las dos partes, ¿cierto? Señora, ¿pero usted por qué no le va a dejar ver a Sarita los fines de semana? Porque no quiero. Entonces el papá le dice, pero es que yo tengo derecho a ver a mi hija. Y es cierto, malo o bueno, regular, él tiene derecho. Entonces el juez dice, a las niñas no se le pueden vulnerar los derechos. A los menores no se les puede vulnerar los derechos. Entonces, ¿qué hace el juez? Le dice a la mamá, entonces yo tomo la decisión de que Sarita se quede en tres semanas con la mamá y el papá va y la recoge los sábados de siete de la mañana y la devuelve el domingo a las seis de la tarde. Chum. Despejado el conflicto. Me dice entender, eso es solución de conflicto. ¿Listo? En el diálogo intervienen dos personas. Y en algunas ocasiones entra uno que otro a decir, ay, pero ya dejen la bobada, ya dejen de pelear. ¿Cierto? En el diálogo. La segunda que es la medición, ya hay un problemita un poco más estructurado, ya hay más, hay más problemitas, esto ya no se ponen de acuerdo. Entonces entra el profesor y le dice, o se calman o se calman, ¿cierto? Que ese es el mediador inmediato. Y en el tercero, cuando ya se salen de las manos, cuando ya se sale de situación el conflicto, entra el juez, que en este caso en nuestro colegio sería el coordinador o sería la profesora Gloria. ¿Sí o no? Y pasa, señores. ¿Listo? Entonces, están las tres, los tres primeros conflictos. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ahorita? Entonces, como ya tenemos los tres, escribimos actividad. Actividad en clase. Primero, elaboro una sopa de letras. Elaboro una sopa de letras. Elaboro una sopa de letras. Con Con De letras Con tres sinónimos Con Tres sinónimos De Conflicto Conflicto Diálogo Y mediador ¿Qué otro nombre recibe la palabra mediador? ¿Qué otro nombre recibe la palabra diálogo? ¿Listo? Dos Elaboro una imagen Una imagen Donde Muestre Las tres herramientas Las tres herramientas Para solucionar Un conflicto ¿Listo? ¿Cuáles son las tres herramientas? ¿Cuáles son las tres herramientas? El diálogo ¿Cierto? La mediación Y por último La conciliación ¿Listo? Y por último La cuatro Sarita Una pregunta ¿En el módulo ¿En qué página vamos? ¿En el módulo De competencia Ciudadanos No, amor De historia De historia ¿Dónde vamos? Ah Ya reíble Me parece que vamos En la página Sesenta y tres Que no estoy segura O en la página Sesenta y cuatro Habíamos desarrollado Hasta la pregunta Quince Me parece ¿No? Juan David ¿Su merced Tiene el módulo ahí? Juan David Rubio Sí señora Sí ¿Hasta qué punto Desarrollamos En la página En el módulo? Papi Hasta el trece Hasta el trece Correcto Listo papi Entonces Como eso es de historia Que es lo más sencillo Y todo está ahí Entonces Desarrollo Las preguntas Catorce A la dieciocho Del módulo Listo Desarrollo Las preguntas Catorce A la dieciocho Del módulo Listo hijos Y con esto Damos por terminada La clase Se cuidan mucho Nos vemos La próxima clase Gracias hijos Gracias a mí